¿Qué es la categoría? La categoría se va a adaptar a lo que vaya resolviendo las categorías superiores, de arriba para abajo se van a ir acomodando las fechas. Por lo cual, yo lo último que escuché así concreto es que volveríamos a los entrenamientos como para definir el campeonato, habiendo tiempo hasta el 31 de enero, que fue lo que se modificó, tendríamos tiempo de definir los ascensos entre algo de noviembre, diciembre y enero. Por lo cual, el tiempo habría. ¿Cómo es lo que todavía no se define? ¿De qué manera? ¿Con qué sistema? Sí, hace un rato hablamos con Sebastián Rodríguez, de Leandro N. Alem, y nos decía justamente esto. Digo, está todo supeditado al crecimiento de la curva. Hoy, por los datos que tenemos nosotros, aquí en la región, récord de contagios. Sí, lo que, cuando, viste que el otro día escuchaba que el fútbol definitivamente está alineado a las decisiones a nivel nación, a nivel Ministerio de Salud. Entonces, lo que se vaya definiendo ahí arriba, el fútbol argentino se va a ir acomodando. Así que, como decís vos, hasta que no se vea cierta tranquilidad con el tema este de la curva, no creo que se tomen decisiones. Más aún con los riesgos que conllevan nuestras categorías, ¿no? Porque, viste que, yo lo hablaba con el cuerpo técnico el otro día, miren, muchachos, que hay una responsabilidad muy grande nuestra como dirigentes y como cuerpo técnico desde el momento que empecemos a entrenar. Hay que ser muy rigurosos con el control del protocolo. Viste que se hablaba de que si, venir en auto, no más de dos o tres personas por auto, no usar los vestuarios, la ropa, no se cambian en el lugar de entrenamiento, se la llevan a su casa, trabajar en grupos de A6. Entonces, si uno no es riguroso en ese sentido y empiezan a surgir casos, es delicado el tema, no es algo menor. Pero también entiendo que en algún momento se va a arrancar. Sí, también hay que tener en cuenta que hacer una divisional amateur, los jugadores no viven de los viáticos que se les puede pagar en el club si no tienen otra actividad que también conlleva riesgos. Sí, sí. O sea que también pueden, el tema puede venir de afuera, los controles, yo no creo que los podamos hacer tan sistemáticamente como en primera, eso desconozco. Es un tema muy nuevo para todos, entonces es como que hay que ser muy cautos, ¿no? Yo entiendo que la ansiedad nos carcome a todos, tanto esta abstinencia de fútbol no la tuvimos nunca en nuestras vidas y todos queremos volver. Pero yo creo que, bueno, mientras haya un alto grado de riesgos hay que ser cautos. Liniers ganó la primera parte del torneo, fue el ganador de la primera parte, Atlas estaba punteando la segunda parte. ¿Qué posición tiene Atlas con respecto a lo que tendría que ser la segunda parte del campeonato, el término de este torneo? No sé cómo definirlo. Mira, lo que queda claro es que Nafa se dio por terminado el campeonato. Eso está claro y no se discute. De ahí, ¿qué vamos deduciendo? Que Liniers se ganó el derecho a jugar una final es indiscutible. Que Liniers ascienda directamente como se habló, lo tenemos que discutir, porque no es un derecho ganado el ascenso hasta ahora. Con Atlas pasa algo parecido. Atlas terminó el torneo clausura puntero. Si se dio por terminado, ¿cómo se lee eso? ¿Es el ganador del clausura? En ese caso, ¿se ganó el derecho a jugar una final? Yo te diría que sí, alguno podría decir que no. Bueno, si no se ganó ese derecho, ¿qué ventaja deportiva tendría si se reanuda el torneo o si se organiza un mini torneo o un reducido para definir el segundo ascenso en relación a los demás? Son todas cosas que hay que tener en cuenta. Yo creo que en esta definición, como en toda decisión de estas características, va a haber beneficiados y perjudicados. Siempre va a haber un margen de beneficio alguno y de perjuicio al otro. Y ahí es donde tenemos que ser, yo creo, lo más justo posible. Se está hablando de que en cada categoría se están presentando proyectos, ideas y todo. Nosotros también estamos en la nuestra hablando internamente, pero en cierto sentido común me indica que la D se va a tener que acomodar a lo que se decidan las categorías superiores. Y espero que lo que se decida arriba sea con esa lógica, ¿no? Vos me preguntás por Liniers. En cancha se ganó un derecho a jugar una final. ¿Contra quién? Bueno, hay que definirlo. ¿Cómo está el club hoy? El club está bien, está muy bien. Nos encontramos ante esta gran paradoja del destino, ¿no? Que veníamos con un envión, tanto en lo futbolístico como en lo institucional, muy grande. A nivel institucional estábamos haciendo obras en el estadio, veníamos a un paso firme haciendo obras de infraestructura en el estadio. Fútbolísticamente veníamos en una curva ascendente en el torneo clausura. Se paró todo, se interrumpió todo. Para bien o para mal, yo que soy un optimista, digo, bueno, quedémonos con la parte buena. Quizás fue positiva, quizás fue una manera de parar la pelota y replantear algunas cosas, de tomar decisiones con más calma, con más cautela. Pero te queda esa sensación de... Veníamos tan bien, se tuvo que parar justo ahora. Pero bueno, ahora cuando se reanude la cosa, antes de empezar la charla, cuando hablábamos fuera de micrófono, te comentaba que ya este lunes retomamos algunos trabajos en la cancha, que en el parate se aprovechó para resembrar, para hacer la resiembra de invierno. Tratamos de aprovechar al máximo ese tiempo. Yo creo que si tuviera que sintetizarte simbólicamente cómo está Atlas, y Atlas te diría que está preparado para jugar en una categoría superior. ¿Económicamente y el plantel? Con el plantel tomamos la decisión y el compromiso de mantener la gran base. Creo que hubo, si no me equivoco, tres o cuatro bajas. Y eso fue una decisión consensuada con el cuerpo técnico, por lo que te decía antes, porque no había motivos para cambiar nada. Y con el compromiso de sostener desde lo económico el pacto establecido al principio, ¿cómo? ¿Cómo se pueda? Muchachos, quédense tranquilos, que el club va a responder a lo que nos comprometimos, quizás a veces con cierta demora, quizás a veces con formas que no son a las que estamos acostumbrados, pero por obvias razones, ¿no? Porque la situación no fue del todo favorable. Pero, bueno, teniendo un diálogo permanente con los chicos, en el sentido de que, bueno, vamos cumpliendo poco a poco. ¿Para qué? Para que cuando esto se reanude, estemos otra vez al pie del cañón, ellos, nosotros, y que podamos, como estamos acostumbrados nosotros, a cumplir la palabra, en una categoría amateur donde no hay firma, la firma se deja de lado, bueno, que la palabra cumpla ese rol. Entonces, mi compromiso como presidente fue, muchachos, cuenten con nosotros, yo necesito contar con ustedes. De qué manera que cuando se reanude el campeonato, los necesito a todos al 100%. Porque sabrás muy bien, Rodrigo, que cuando se reanude el campeonato, cuando se defina el campeonato, llamémoslo como quiera, va a haber que fichar de nuevo. Va a ser una lista de buena fe nueva. Entonces, ahí hay que renovar este pacto de caballeros, con los jugadores. Y bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo para mantenerlo.